La marca de calidad Queso Castellano albergará el 57% de este producto en la comunidad, con el fin de comercializar bajo un mismo nombre hasta 14 tipos de queso. Y el primer paso de promoción de esta nueva etiqueta será un carro similar a este, en el que se van a transportar una gran variedad de quesos de Castilla y León, por restaurantes de renombre para que sean degustados de forma gratuita por clientes y hosteleros. Quesos tan conocidos como el de Valdeón o los Zamoranos, serán los protagonistas durante los tres meses que durará la campaña y que llegará a conocidos restaurantes y hoteles de la capital de España como el Urban o el Zalacaín, una estrategia cuyo objetivo es el de hacerse un hueco en el mercado nacional, copado por los quesos manchegos a través del canal de distribución Oreca.